Un hecho gravísimo, Amalia, el denunciado en un colegio sanatorio. Noticia de último momento, establecemos contacto con nuestro compañero Cristian Vázquez, que también es bombero voluntario. Cristian, buenas tardes, contanos por favor qué pasó con este chico. Patricia, estamos aquí, yo por algo que quiero aclarar, voy a decir, nos contamos un poco qué es lo que está pasando acá en el colegio sanatorio. Hay mucha agresión, mucha violencia, eso pasa todos los días, vea jugando para un lanito, resultando para un lanito y nadie dice nada, porque la directora dice, accioná esta pelada contra la mamá que habla, voy a accionar contra la mamá que habla, y no, es así la cosa. Pues yo por el colegio, patas, oye, tu capas, fuera con el colegio, oye, dio la pata, o pa, güey. Sí, Patricia, nosotros todavía andamos un poco, los datos son muy fuertes porque hablábamos de otro tipo de abuso también, o sea, una situación difícil la que están viviendo aquí los padres. Muy difícil, muy, muy feo lo que estamos viviendo acá, eso yo no sé, pero yo sí sé que hay mucha violencia, que acá todos los días pasa algo, todos los días, o sea, hay un día, no sé. Bueno, la directora quería recibir, no sé si pasamos todas. Y supuestamente dice que la cámara no anda, no anda la cámara, no se nada, no anda la cámara, no graba. Bueno, pero vamos todos adentro, vale, vamos, vamos, que sí. Vamos todos los padres, y no hay un día, no hay un día, no hay un día, no hay un día. Cristian. Aparentemente, Amalia, un niño de 10, fue golpeado, violentado por cuatro adolescentes, también alumnos de esta misma institución. adelante Cristian la directora del colegio acercá un poco más el micrófono Cristian Miriam, ¿qué es lo que pasa en el colegio? en realidad tuvimos un incidente el día viernes con un alumnito del quinto grado que fue agredido en el sanitario y a raíz de esto surgió la convocatoria autoconvocatoria también del padre para reclamar por supuesto, les doy la razón y les doy la me pongo en el lugar de ellos de la situación que están pasando y sé la incertidumbre y la incertidumbre que causa que el colegio esté en esa situación profesora, acá una mamá que es la que está presente la madre y la hija supuestamente había inerción por parte del colegio ¿cómo está tu hijo? ¿cómo lo encontraste? yo ya estaba en mi trabajo a mí la profesora me llamó y entonces yo me desesperé entonces le llamé al papá de ellos y entonces él vino a retirarle a mis hijos ahora me dijo que Matías está muy mal está en el chofer entonces yo me fui y llegué en casa y me dijo ¿qué pasó? y ahí no podía ni hablar más tarde o sea, estaba muy golpeado asustado está golpeado tanto no, ¿verdad? me dijo que le tiré si tenía matoma en su pie que le patearon le tiraron en el baño se pusieron en el cuarto por él y le tiraron su lente ¿verdad? en algún momento vos pensaste que incluso podía tratarse de un abuso sexual eso ya no sé porque lo primerito en mi mente le dije a la profesora le tocaron a mi hijo le violaron no, no, no me dice ella porque en este baño por ejemplo entran criaturas chicos, grandes y los más grandes después para cualquier cosa ¿verdad? y gracias a Dios eso no llegamos a eso pero a mí lo que me indigna es que le tiraron alcohol por su cara ¿por qué hicieron eso? después le patearon a una criatura de 10 años y son chicos de octavo que ya son grandes ellos como les deberían estar cuidando a ellos que también son chicos ¿verdad? y ellos fueron los que le golpearon a ellos yo legalmente no tengo contra la directora ni contra la profesora nada yo lo que quiero es solución que me den solución que me muestren a esos chicos que es lo que le hicieron a mi hijo solamente eso pido ya bueno, profesor ahora tenemos acá a los padres que están en pie de guerra ellos me estaban también hasta el colegio que le han participado en la reunión pero ¿por qué no? a la cara si no tienen nada que le corder nosotros no estamos haciendo delitos o no estamos ustedes no estamos pidiendo nada más permiso la mamá de Lima ha aceptado acá hay dos mamás que dice que quiere entrar acá con ella que hay una foto que se está viralizando que fue ese niño y acá viene la piel y la y la y la y la y la bien Cristian vamos a ir acompañando esta denuncia grave desde todo punto de vista un chico de 10 años que habría sido agredido por otros menores vamos a ver también que es lo que hace la directora en consecuencia que ya fueron identificados hay un protocolo no es la primera vez y también se aprendió de otras malas experiencias así que estamos hablando esta vez de un colegio de San Antonio departamento central Cristian muchas gracias por el trabajo hasta luego